Este es un momento importante, pero tenemos que tener en cuenta que el primer semestre de 2016 fue el final de un cierto ciclo recesivo en el mercado inmobiliario. Soy zapatero, atendido por un zapatero, yo sé lo que le vendo, yo sé cómo se hacen las cosas, yo sé cómo es el arreglo del zapato, yo acá cuando sale el zapato se lo doy arreglado, no que por el error, no, no, el zapato sale pronto de acá, o sea, la persona me lo compra y sin costo tiene que decir, le aprieta acá, le aprieta el otro lado, le aprieta el talón, le aprieta un dedo, le aprieta esas, todo se soluciona en el momento porque somos zapateros, ¿viste? Esa es la diferencia entre el oficio y un vendedor, ¿viste? Yo soy un obrero, como soy todo, yo no soy un patrón y soy un empresario, soy un obrero, porque la única herramienta que tengo son mis manos, yo no tengo más que mis manos de trabajo, y lo que gano es más que un sueldo, algo más que un sueldo que gana cualquier persona, eso es lo que gano, y después yo no tengo horario, no tengo nada, yo si tengo que quedarme a terminar un trabajo, me quedo, yo si tengo que quedarme sin comer, me quedo acá trabajando, sin comer, esas cosas, no tengo un horario rígido. Bueno, vengo a ver si me puede solucionar el taco de este, de estos zapatos, es una chapita, si le puede poner algo que sea así ondulado, que no me permite patinar. Esto es todo un conjunto, señora. Esto no tiene, no, esto es una marca que tiene acá, esto es conjunto. Ah, ¿ves cómo engañan? Sí, nosotros, vamos a ver cómo lo podemos poner. Desde los 12 años que trabajo en zapatero, no, no, empecé a los 12 años, aprender el oficio lleva mucho tiempo. ¿Y de chico te imaginabas haciendo este oficio o haciendo otra cosa? No, lo que pasa es que somos de familia de zapateros, yo tengo hermanos que son zapateros, yo soy del interior, soy de Rivero. Yo llegué del interior un viernes y el lunes ya estaba en una zapatería trabajando. ¿Qué es lo que más le gusta del oficio? Y yo hago todo el zapato, desde la punta ahora no se hace nada, pero se hace todo, todo el oficio. Yo ahora estoy reparando con multis, pero yo estuve a fábrica, fui empleado, después abrí por la cuenta, hacía zapatos, le vendía a todo el país zapatos, a todas las zapaterías del país, le he vendido. Luego, las diferentes crisis me fueron llevando a... Y bueno, y terminamos acá, haciendo composturi y vendiendo, ¿no? El zapatero en el día te hacía, ¿qué es? Este es un moccasín, que es totalmente actual, que lo está haciendo el tipo ahí, que es el moccasín que está allá arriba, ¿eh? En esa época, estamos hablando de añares esto, ¿eh? El tipo trabajando. Una persona hacía un zapato y vivía. Con un par por día vivía. Hoy tienes que hacerse 30 pares por día para poder vivir. Un zapato de plástico hoy es comparar un fitito con un Rolls Royce, para que tengas una idea. No hay más zapatos. Primero tuvimos el problema con los deportivos, ¿viste? El deportivo nos fue sacando y después ahora, ya en el momento, ya no quedan fábricas, no queda nada por el asunto de los zapatos chinos, ¿viste? Todo es chino. Y los chinos, como son baratos, no se arreglan. Y eso es lo que nos ha llevado, es un oficio que cada día más desaparece, ¿viste? Nosotros trabajábamos, yo tenía empleados, tenía todo, yo no tengo nada, ¿viste? Estoy yo solo y apenas me aguanto, ¿viste? Lo primero que aprendes es afilar un cuchillo. Porque el cuchillo tiene que cortar mucho, ¿viste? No hay escuelas de zapatería, ¿viste? Hay escuelas de modelistas, hay escuelas de eso, pero del zapato no. Y de arreglar menos. O sea, uno es un autodidata, digamos, ¿no? Es la palabra que se explica. ¿Qué es lo que cree que hace a una vida exitosa? Ah, el trabajo. El trabajo y muchas horas. No ocho horas ni seis horas. Nadie puede tener una vida exitosa con seis horas de trabajo, ocho horas de trabajo. Yo me levantaba a las siete de la mañana y trabajaba, había días hasta las doce de la noche. Y trabajaba sábado, trabajaba un domingo igual. ¿Cuál consideraría que sería su mayor logro? Y mi mayor logro fue, a ver, siendo una persona que no tengo estudios, que no tuve nada, fue lograr una familia. Ese es el mayor logro. Y luego yo siendo zapatero, esas cosas pude, pude tener mi casa, pude tener, no sé, no necesité de ayudas, ni de créditos, ni cosas. Hoy mis hijos, para tener una casa, tienen que entrar en un crédito de 25, 30 años. Cuando termino la vida a 60 años, yo pude comprar mi apartamento a los 25 años, trabajando de zapatero. Gracias por ver el video.